¿Qué tal mi gente? Bueno, yo creo que este es un vídeo bastante completito de información que he encontrado en la cual, bueno, se sabe cuánto le pagaba Edwin Arrieta por tarjeta de débito a Daniel Sancho. También vamos a hablar de, bueno, cómo fue ese atroz crimen, pero también vamos a saber, según el abogado de Daniel Sancho, exactamente esas amenazas que, bueno, no es que lleguemos a entender nunca, porque nunca se puede llegar a entender la solución que cogió Daniel Sancho, pero sí que es cierto que, bueno, da a entender el abogado que, claro, tenía dinero y potencial y había amenazado a la familia como que tenía sicario, vamos a llamarlo así de esa manera, como para pagarle y quitar del medio tanto a Daniel Sancho como a su familia y evidentemente eso es lo que le habría llevado, o al menos creo que esa va a ser la defensa del abogado de Daniel Sancho para poder defender a este chico, ¿no? Bueno, vamos a empezar con todo esto, no sin antes recordar que vamos a reventar el botoncito de suscripción del online, la campanita, si no os queréis perder nada sobre esta última hora, sobre todas estas noticias que vamos a ir sacando y que esta semana seguramente pues tengamos también a gente más especializada en todo este tipo de temas, con lo cual os invito a que os suscribáis, ¿vale? Bueno, dicho esto, el sueldo del que pagaba Edwin Arrieta a Daniel Sancho cada mes a través de una tarjeta de débito, ¿vale? Es uno de los temas que nos va a comentar aquí en Mundo Deportivo, fiesta de verano, como sabéis el programa que sustituye a fiesta de Emma García, ha contado en exclusiva más novedades sobre el caso de toda España, esto fallé y medio mundo, está siguiendo en riguroso directo. Una de las peticiones de Daniel Sancho a los medios fue que no se dejara de hablar de este tema y que se siguiera cubriendo todo el caso para crear de alguna manera una presión mediática sobre Tailandia, es decir, que las autoridades tailandesas pues se sintieran tan presionados que dijeran, bueno, lo quitamos de aquí, lo extraditamos de aquí hacia España y que ya en España lo juzguen, ¿no? Pero evidentemente ya sabemos más o menos cómo funciona allí la ley, allí seis o ocho años mínimo va a estar y ya luego que lo computen, no, ya lo que hagan en España ya es cosa de ello. Pero mínimo seis o ocho años va a estar en Tailandia por más presión que le demos. Es verdad que si se hace mucha presión que se intervinieran, en este caso, la monarquía, yo lo dudo, sinceramente dudo que la monarquía en algo en el cual un español ha hecho algo malo vaya a querer intervenir, pero esa es mi opinión, ¿no? Otra cosa es, bueno, Pablo Ibañe creo que era, ¿no? El que está en el corredor de la muerte en Estados Unidos. Estamos hablando de que no hay pruebas contra él, feaciente, y bueno, allí sigue el hombre, ¿no? Entonces lo que os digo, y si no se hizo en aquel caso nada, muchísimo menos en este caso en el cual confiesa un español un crimen. Dudo mucho que eso siga adelante. Me refiero que vaya a conseguir algo por parte de la monarquía. Bueno, Ángel Leiras era el encargado de contar toda la información que desvelaban exclusiva del programa de fiesta de verano. Vamos a desvelar datos que no se conocían y que la policía ha ido recopilando y se van a presentar en el juicio. El primer dato que contaba el colaborador del programa de Telecinco es que existe una tarjeta de débito con un saldo de 25.000 euros al mes a nombre de Daniel Sancho. Dinerito curioso, ¿eh? La última vez que se utilizó fue esa semana en Tailandia. Esta tarjeta está asociada a una cuenta bancaria que pertenecía a Edwin Arrieta. Es decir que tenía un saldo de 25.000 euros al mes. El programa de fiesta de verano también contaba que el abogado de Daniel Sancho en Tailandia, cuando se reúne con el juez, admite el asesinato y la premeditación del asesinato al cirujano colombiano. Pero fijaros las palabras del abogado de Daniel Kun Anan. El colombiano tiene pariente mafioso y también tiene dinero. Dice que es capaz de contratar a cualquiera para hacerle daño a él y a su familia. Tanto a él como a su familia. Ese sería un poco el móvil del crimen, un poco la justificación, por muy premeditado que fuera, para, oye, me ha, digamos, Daniel Sancho, me ha amenazado de muerte a mi familia. Yo premedito el hecho de, oye, me lo quito del medio, ¿no? Porque si no, me va a matar a mí y a mi familia. Bueno, sobre que el escenario del crimen estuviera prácticamente limpio, la policía tailandesa contaba fiesta de verano, que en el momento que fallece Edwin se trasladaría a la bañera, donde Dani realizaría varias incisiones en la sila y la femoral en un tiempo de 10-20 minutos ya se habría desangrado totalmente. Después se produciría el descuartizamiento. Bueno, aquí es donde vamos un poquito a... Que sí, que yo entiendo que te quieras deshacer del cuerpo, pero para hacer esto hay que valer. Y para eso teníamos vídeos anteriores en los cuales criminólogos expertos han hablado que, bueno, le faltaba empatía a Daniel Sancho y un ego desmedido es el tipo de perfil de persona que sí se atrevería a hacer esto. Es decir, se entiende que una vez que él sabe la repercusión de los hechos, es decir, que va a acabar en una cárcel tailandesa, que es muchísimo peor que la española, dice, bueno, yo me tengo que deshacer del cuerpo. Y es ahí donde la mente te dice, me lo tengo que deshacer de... Pero claro, para deshacer del cuerpo y ser capaz de cortar un cuerpo a trozo, porque una cosa es pelearte a puñetazos en un acto de rabia, de ira, por el hecho de que estás amenazado de muerte a ti y a tu familia, y ya llegar al punto de desmembrarlo, para eso también digo yo que hay que valer, ¿no? Digo yo. Y entonces, pues decía uno de los criminólogos expertos en asesinatos, pues eso, que digamos que le faltaba empatía con las personas y sobre todo una alta autoestima, que es lo que él, digamos, tiene, ¿no? Además, Leiras, que es el conductor, bueno, el reportero que habla sobre este tema, ha explicado en el programa de fiesta de verano que la policía tailandesa tiene unas imágenes donde supuestamente Danny Sancho se vería trasladando los restos de Edwin a esa lujosa villa de Alcayac y al vertedero. Todos estos elementos forman parte de la investigación. Bueno, esto en un principio ya se sabía, de hecho, esto va... O sea, esto ya lo ha confesado él, esto ya se sabía, ya había las imágenes, ya lo pillaron, por eso tuvo que comentar, él lo tuvo que confesar, y esto yo creo que no va a cambiar nada, ya su única salida, excavatoria para intentar reducir lo máximo posible en la condena sería más que nada eso, ¿no? El decir que se sentía amenazado, el decir que, bueno, que creía a lo mejor que iba a contratar un sicario para matar a su familia y a él, y que no le queda otra solución, que si se lo hubiera dicho la policía a lo mejor, pues lo hubiera matado a él y a su familia, no le hubiera dado tiempo de nada más, en fin, todas estas cosas. A ver, esta es un poquito la última hora, la verdad que el tema del abogado, pues al final el colombiano tiene parientes mafiosos, fijaros lo que dice, el colombiano tiene parientes mafiosos y también tiene dinero, dice que es capaz de contratar a cualquiera para hacerle daño a él y a su familia, yo creo que esto va a ser lo más fuerte a lo que se agarre la defensa, en tal caso, del abogado de Daniel Sancho, ¿vale? No sé vosotros cómo lo veis, mi gente, la verdad que, esto está dando bastante que hablar, tenéis vídeos anteriores en los cuales, pues como os he dicho antes, criminólogos, expertos, incluso peritos judicial que nos han mandado audio para poder también un poco dilucir si la condena se puede atenuar por el tema de las amenazas, si sí y si no, lo tenéis también en vídeos anteriores y aparte esta semana quiero que hagamos un directo con él, con el perito judicial para que también, bueno, nos cuente un poquito desde su visión profesional cómo lo ve, ¿no? Ayer, por ejemplo, Ramón Zin, lo tenéis en un vídeo anterior, el cantante, pues bueno, venía a decir que la condena cree que va a ser durísima y mínimo 6 o 8 años, pues no se lo va a quitar a nadie por mucha presión mediática que haga porque le preguntaban en alusión a esa presión mediática si creía que iba a salir antes, si no, o sea, extraditado, ¿no? A España y decía que mínimo 6 o 8 años, como marca la ley allí en Tailandia, no se lo iba a quitar a nadie. Y bueno, veremos, veremos cómo acaba todo esto, mi gente. Y me gustaría que dejase vuestro comentario y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.